no debe de sorprendernos que Vicente Fox haya lanzado su campañita para que se incluya en el juicio al presidente Andrés Manuel López Obrador. No es coincidencia que Lili Tellez haya presentado una iniciativa en ese mismo sentido para que se lleve a juicio al presidente. Se les olvida que en el dos mil veintidós tendrá revocación de mandato, Yasmín. Sí, pues es que todo lo tienen a su conveniencia, ¿no? O sea, se les olvida lo que quieren, pues. Es increíble. A mí me parece importante lo que dice Fisgón, una bandera que está utilizando la derecha, los conservadores, para poner en el imaginario de la ciudadanía y hablar mal de esta consulta es precisamente decir este gran derroche de dinero, ¿no? Y pues imagínate en qué se lo irán a gastar. Precisamente esta campaña que recibimos constantemente de ataques desde muchas instituciones, desde muchos espacios, se financia con ese dinero. Por supuesto que no están dispuestos, dispuestas a gastarlo ahora en esto. Yo diría que la justicia aparte no tiene precio, pues. O sea, lo que nos tengamos que gastar para esa consulta. Y él sí tendrá que representar en la ciudadanía, pues, comisiones de la verdad. Será investigación, juicio, pues. Tiene una connotación bien importante que no logra entender Vicente Fox, ni Lily Telles, ni todos estos pobres hombres que no comprenden estas cosas. Pues es que el Estado asume precisamente esta responsabilidad. No se acuerdan precisamente que nosotros proponemos esto porque precisamente el próximo año vamos también a refrendar este gobierno con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No lo entienden. Ahí me gustaría hacer un paréntesis, Vicente, y precisamente fíjate ahorita que decíamos de este gasto y derroche, en qué se lo va a llevar el INE. Recientemente, en la mañanera, sacaron un monitoreo que hizo precisamente el INE, un análisis que tengo entendido que lo hacía la UNAM, en la reciente campaña, y a colación de esto que decíamos, de que Morena hemos resistido al embate mediático desde la concepción, pues. Y hacían un análisis, un monitoreo, lo hace el INE, está ahí en la página del INE, de qué tan atacado fue cada partido en la última elección por cada uno de los medios de comunicación. Y es, digo, para nosotros no sorprende, pero bueno, deja ya un documento oficial de que tres veces más es atacado Morena que cualquier otro partido. Por lo menos lo que mostró el presidente recientemente en la mañanera fue que en la Ciudad de México tres veces más fue atacado en la campaña desde estos espacios de comunicación. Morena, quienes representaban a Morena, que el resto de los partidos políticos. Entonces, eso nos dice hacia dónde se va todo ese dinero, que ahora les preocupa mucho que se va a gastar en poner justicia en nuestro país, ¿no? Por cierto, si les preocupa tanto el dinero, deberían de auditar y de exigir cuentas claras solo, solo como ejemplo a Silvana Aureoles, que endeudó a Michoacán por cuatro mil millones de pesos y se desconoce el destino de los recursos. Solo como ejemplo, porque soy muy mal pensado. A ver, déjenme pedirles para cerrar una reflexión a cada uno. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿A qué nos vamos a seguir enfrentando o a qué nos estamos enfrentando? ¿Alguna respuesta es? ¿Algún?